Buenos días familia, mira hoy, hoy empiezo el vídeo emocionada y no es de, no es de, no es de tristeza, es de felicidad y es que llevo, llevo un cambio de estación muy malo, a ver si me relajo y empiezo a hablar porque es que estoy, estoy tan emocionada que digo, es que lo voy a compartir porque... Bueno familia, estoy ahora más tranquila, es que os estaba hablando y yo creo que es que no me hubierais entendido, estaba muy nerviosa, estaba muy, muy, muy revolucionada y digo, no, no les puedo subir un vídeo así, así que os lo voy a explicar ahora más calmadamente, más tranquilamente y creo que no es plan, ¿no? De estar todo el vídeo llorando a mares porque me he dado una llorera ahora bastante considerable Y bueno, os explico lo que me ha pasado, ahora como siento que ya estoy mejorando pues disculpad mi cara porque es cara de haber llorado pero vamos, lo que no está escrito Bueno, pues resulta que como os he dicho alguna vez, a mí lo que es la primavera me afecta enormemente, pero mucho, o sea, no os podéis llegar a imaginar hasta qué punto a mí me afecta el cambio de estación Sobre todo la primavera, no sé por qué, pero la primavera es lo que más, más, más me afecta Y bueno, pues en esta ocasión me ha dado por tener ansiedad, a veces me da por llorar sin sentido, o sea, me entran unas lloreras de... Mira, de repente cuando pongo música, estoy conduciendo algo, me desahogo llorando, pero en esta ocasión me ha dado por tener muchísima ansiedad Pero, o sea, mucha, con taquicardias, pensamientos negativos, dolores en el cuerpo Y llevo pues así como un par de meses, no os lo había dicho porque creo que tampoco quería pues dar un mal rollo, ¿no? en un vídeo, no quería... Pero el otro día os lo comenté en Instagram y muchas, bueno, un aluvión de mensajes súper grande diciéndome que gracias por dar visibilidad a esto Que muchas personas estamos en esto y las personas pues que no lo pasan pues les cuesta mucho comprender Y es que por las personas que sufrimos ansiedad, yo tengo la gran suerte, me siento muy afortunada de que lo tengo bastante controlado, ¿vale? el tema de la ansiedad Pero es verdad que en el cambio de estación, o sea, se me va, se me va el control Y me cuesta muchísimo, controla esa ansiedad, la llevo por dentro, es verdad que en mi día a día no me afecta porque yo sigo a tope Pero como veis, pues muchas veces me veis en la playa, me veis caminando, me veis para arriba, para abajo, me lío a montar muebles, me lío a hacer reformas Y es que a mí todo esto me ayuda a despistar mi mente Porque si no es como, o sea, mi mente al final se transforma en una cárcel O sea, empiezan mis pensamientos negativos y no salgo de ellos Y todo eso me da más ansiedad, siento que me va a pasar algo, siento que le va a pasar algo a alguien que quiero mucho Siento que va a pasar algo horrible Y empiezo a transgiversar cosas y mi mente va absolutamente sola O sea, va a su rollo y me empieza a enviar mensajes terribles, catastróficas Y entonces pues me centro en ellas y todo esto me da muchísima ansiedad Hasta tal punto que me quedo absolutamente bloqueada, ¿vale? Pero eso me pasa pues cuando estoy sola O cuando no estoy haciendo nada Entonces por eso tengo la necesidad de estar constantemente haciendo cosas Porque todo esto me ayuda a despistar mi mente Y actualmente he conseguido que no me domine cuando estoy haciendo cosas Es verdad que cuando no hago cosas me domina completamente O sea, se apodera de mí y de mi tranquilidad Entonces, bueno, he estado pues un par de meses bastante mal He estado pues cuando estamos aquí, bueno los niños esto no lo saben Pero he estado muy muy mal Cuando hemos estado aquí solos Cristian y yo pues hemos hablado muchísimo He llorado muchísimo, he tenido ataques de ansiedad horribles O sea, horroroso, horroroso, lo he pasado muy mal Pero cuento con el gran apoyo de Cristian Que no imagináis hasta qué punto me ayuda a desahogarme Porque os lo juro que, o sea, verbalizar lo que me pasa Me ayuda tanto que no me imaginaba que fuera para tanto Que me ayudara a verbalizar Y siento, me siento la necesidad hoy Hoy no era mi idea Pero hoy he recibido una cosa Que ahora os lo contaré Que me he pensado, voy a compartirlo Porque seguramente que muchas personas Como me enseñasteis en Instagram Están pasando por lo mismo Y creo que es muy positivo pues contaros Y compartir con vosotros esto Que tanto a mí os lo voy a decir Y os lo voy a confesar Que me avergüenza, ¿vale? No es algo que te tengas que avergonzar Yo me sé la teórica Pero a mí esto me avergüenza mucho Y me fastidia O sea, no es algo que me guste hablar de ello No me gusta hablar de esto ¿Vale? Pero creo que hablando Me va a ayudar también Uy, qué susto Se ha abierto del viento la puerta Pues pienso que hablándolo también Pues también me va Voy a hacer un trabajo en mí ¿No? Me va a ayudar también A seguir liberando Y es que Pues eso Los cambios de estación Me dan muchísima ansiedad La primavera Bueno, me dan Sí, me dan ansiedad Me afectan mucho Pero a veces pues me da solo por llorar Sin tener ansiedad Y esta vez me ha dado por tener Pero un nivel de ansiedad brutal Pero brutal, ¿eh? O sea, ya os digo que fatal Hasta el punto de Ya iba a pedir hora con el psicólogo Porque es que Sentía ya que no podía No podía más O sea, a veces me tengo que inventar Cosas para hacer Para no estar todo el rato Con el tucutú, 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 tucutú Y es como que me busco algo Para... Así, o sea, mi mente Encuentra algo para taladrarme Con mensajes negativos Y en esta ocasión Ha sido pues que Me he ido a hacer una prueba rutinaria Y... Y mi mente Ha ido a eso Ha ido a decirme Te vas a ir mal Vas a estar mal Los resultados van a ir mal Y así iba mi mente O sea, pom, pom, pom Y... Y bueno Y... Y... Ya os digo que Me cuesta mucho compartiros esto, ¿vale? Pido el máximo respeto, por favor Pues eso Mi mente Estaba encartelada En esos pensamientos negativos Hace mucho tiempo Que me tendrían que haber dado Esos resultados de la prueba Y... Y bueno, pues yo Estaba mirando el buzón A ver si recibía alguna carta Mirando el móvil A ver si recibía algún mensaje Cada llamada Era un vuelco al corazón Pensando Ya me van a dar Algún mal resultado O sea Horrible O sea, yo Cuando Se trata de algo de salud Tengo que trabajar en ello Pero soy muy negativa Y... Y no sé cómo hacerlo O sea, sí Por mucho que me Me escribáis mensajes Diciéndome que sea positiva ¿Cómo lo hago? O sea, mi mente va sola Mi mente va sola O sea, poco a poco Estoy consiguiendo Ser más positiva Pero No lo consigo al 100% Porque mirad como Mirad mi cara Eso es el resultado De la ansiedad Que está pasando Todos estos días Yo No No quiero Echar culpables ¿Vale? Con lo que os voy a decir No quiero echar la culpa A nadie Sobre todo Porque yo Por suerte Por fin Me he liberado No tengo ningún tipo De rencor Y no he hecho la culpa A nadie ¿Vale? Porque Esa persona Seguramente No lo hizo con mala intención ¿Vale? Lo primero de todo Que quiero decir Pero yo Desde muy pequeña Cuando Yo siempre he sido Muy preocupadiza ¿Vale? Siempre me preocupaba Todo mucho Cualquier cosa Y Cualquier tontería Que me pasara Aunque fuera un grano Que me salía en la cara Pues yo Preguntaba ¿Por qué me ha salido esto? ¿Esto qué es? No sé qué Yo me agobiaba mucho con esto Y Me decía Pues Porque esto te pasa Porque Es un síntoma De que te vas a morir ¿Vale? Esta persona me lo decía Pues De entorno burla Seguramente Pero yo No sé si es por el autismo O qué Pero yo me lo tomaba En sentido literal O sea Yo por ejemplo Cuando me decían Te vas de colonia Yo pensaba que me iba a un sitio A ponerme colonia ¿Vale? Yo las cosas Las entendía de esta manera Entonces yo Cuando me decían esto Pues Yo Pensaba realmente Que es porque me iba a morir Y bueno Otra serie de situaciones También que he tenido que ver Que Me han hecho Que tengan muchísimo miedo A la muerte A las enfermedades Situaciones Que he vivido Que No quiero decirlas por aquí Por respeto A la intimidad A esta persona Pero Bueno Son situaciones Que a un niño Les puede traumatizar De hecho Esta situación Fue la que me hizo Decir hasta que hemos llegado Porque Uno de nuestros hijos Quedó Quedó muy tocado Y Y Y bueno Tuvo que recibir Tratamiento psicológico Por culpa de esta situación Que tuvo que ver Que yo vi de pequeña Una y otra vez ¿Vale? Os pongo para que os pongáis En En Contexto Vuelvo A decir Que esta persona Seguramente No lo hacía con mala intención ¿Vale? Pero yo Como persona adulta Ya que soy Tengo que decidir Si quiero que mis hijos Vuelvan a vivir Lo que yo he vivido de pequeña Que mira Como me está costando Salir de este bucle O no Y yo Me da tanto miedo Que mis hijos Tengan que estar Como yo Estoy ahora Que todo lo que Lo que O sea Que no No lo voy a permitir ¿Vale? Entonces Pues bueno Como os digo No quiero poner culpables Ni absolutamente nada Pero es que yo Desde que recibía Sus mensajes O sea Cualquier cosa relacionada Con la salud Me cago de miedo O sea Literal Yo tengo amigas Y amigos Que se hacen pruebas Y no pasa nada Van a la prueba Se la hacen Vuelven Y ya Yo me hago una prueba Y me cago de miedo Os lo juro O sea Ya Solo saber Que me la tengo que hacer Ir a hacérmela Y después el resultado O sea Os lo juro Que me gustaría Que me anestesiaran Todo ese tiempo Os lo juro Hasta ese punto es De hecho Una de las Una prueba Que me tuvieron que hacer Me tuvo que No podía Cristian Tenía que trabajar Los niños Y todo Me tuvo que acompañar Mi amiga O sea Tuvo que llevarme Esperar ahí Y traerme Y o sea Es que Os lo juro Que me vuelvo Pero vamos O sea Fatal Bueno La cuestión Es que me han hecho Una prueba rutinaria Me la hicieron en febrero Y yo ya tendría Que tener los resultados Hace tiempo Y entonces Pues bueno Me dijeron Si no te Si te ya Si hay algo Te llamarán Si no Pues ya te darán El resultado Bueno Yo Ya os podéis imaginar Yo el teléfono Cagada de miedo Cada vez que sonaba Cosa que ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pensar eso? ¿Por qué tengo que irme A ese pensamiento negativo? ¿Entendéis? O sea Tengo que evitar eso Y en eso estoy trabajando ¿Vale? Y bueno Esos pensamientos negativos Cada vez que estoy parada Que no hago nada Pom, pom, pom Se meten dentro de mi mente Por lo tanto Necesito estar Yendo a dar paseos Haciendo reformas Editando Grabando Trabajando a tope Porque si no Mi mente va sola Esto sobre todo Me pasa en los cambios De estación Y sobre todo Me pasa en primavera No estoy siempre Por suerte Antes sí Antes era mi 24-7 Que era cuando al final Me tuve que medicar Porque mi mente Iba absolutamente sola O sea Era horrible Porque era constantemente Pensamientos negativos Ya desmotivada total Ya no salía de casa Solamente para trabajar Y era horrible Que era cuando Cristian me conoció Bueno La cuestión es que Este resultado No llegaba Y yo un día Que tenía que llevar A los niños al CAP Pues le pregunté En el mostrador Digo Oye Es que no me han dado El resultado de esto Ahí ya Os lo juro Que me estaba tragando El corazón de los nervios El chico En el En el ordenador Y yo ahí ya pensando Ya está Ya está viendo algo malo Y me resulta el hombre Voy a poner Para que te llame la doctora Y yo digo Ya está Ya ha visto algo malo Por eso me va a llamar Bueno Así va mi mente Os lo juro Y yo Ay Has visto algo malo Por eso quieres que me llame No sé qué Yo me puse así de tonta ¿Vale? Yo os lo juro Que me avergüento muchísimo Contando esto Pido el máximo respeto Por favor Porque es que así soy ¿Vale? Y bueno El hombre diciendo No, no, no No te preocupes Si es simplemente Porque es verdad Ya te tendría que haber dado el resultado Pongo que te llame Y así te lo dice Y le dije No, no Que no me llame Ya me espero No te preocupes Le doy el tiempo que necesite Que no me llame Bueno, bueno Me dijo el señor Pues si tarda mal Ya ven Y que te lo diga Porque realmente está tardando Y digo Bueno No pasa nada A ver Es verdad Es verdad Que esto es un Yo pensé Esto es verdad Que es un pueblo muy pequeño Que la persona El médico Iba a ir a tope Y pues estará tardando Entonces yo ahí ya me vino El pensamiento positivo Por eso os digo Que poco a poco Es como que una década de arena Me da a mi mente Y pensé Sandra Relájate Porque si fuera algo malo Ya te hubieran llamado Luego viene en mi mente Que me vuelve a boicotear Y me dice Sandra Es que a lo mejor Esa prueba Se ha perdido Y te la tienen que volver a hacer O sea No quiere decir Que te hayan mirado Y está todo bien O sea Tú imagínate mi mente Cómo va ¿Vale? Horrible Y bueno Y ahora estaba Actualmente estaba En el bucle ese De pensar Esos resultados Se habrán perdido Y por eso no me los han dado ya Por eso no me los han dado Me los voy a tener que hacer Y ahora no voy a saber nada Otra vez pasa los nervios De la prueba Y otra vez no sé qué Y no Justo ahora Acabo de recibir Un mensaje de salud Que ponía Que los resultados Eran completamente normales O sea Gracias Vida Gracias por todo O sea Entonces cuando ya Toda esta tensión De estos Pues desde finales de febrero Hasta hoy Marzo Abril Pues dos meses y pico De agonía Queda justo en el cambio De la primavera O sea Esto Todo esto ha ido justo Justo en el tiempo Pues yo lo he estado pasando Esta agonía Y esta Que Christian me decía Pero a ver Ves al médico Pregunta y ya Y se te pasa la historia Y yo es que no puedo Es que mi mente no me deja Me voy a morir de los nervios O sea Me muero de los nervios Solo ir y preguntar Vosotros No sé si lo llegáis a entender Es que Poca gente puede entender esto De verdad O sea Prefiero no saber Y comerme la olla Ahí Y preguntar Y a ver Me voy a arriesgar A que me diga algo negativo Y fastidiarme el día más Yo que sé O sea Os juro que no tiene sentido Mi mente No tiene sentido Mi mente Y así es La historia de mi vida Con el tema De De esto Realmente Yo soy un poco Hipocondríaca Diagnosticada Es algo que Pues Estoy trabajando en ello Es verdad Que desde que He dejado De De tener rencor Me he liberado De todo eso Es muy difícil Liberarte Y no tener rencor Y Liberarte del enfado Y de Y de De pensamientos Negativos Hacia otras personas Que te han hecho mucho daño Por suerte He conseguido Liberarme de eso Y no hace mucho Porque Es verdad Que mi 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 estado Anímico Y de ansiedad Aparte de esto Del cambio de estación Estaba muy bien Estaba muy tranquila Muy estable Muy todo El tema del rencor Todavía no lo había trabajado Del todo Y siento que ya Hace un tiempo Que me he liberado Muchísimo He comprendido Me he tranquilizado Y dejo de echar La culpa A nadie Vale Esto es muy difícil Es un trabajo personal Muy difícil Para aquellas personas Que hemos tenido Pues eso Un trato De otra persona Muy Doloroso Por así decirlo Cuesta mucho Tener Esa liberación El no sentir rencor Se me acaba de colar Una mosca Cuando he abierto A puerta Cuando se ha abierto El viento Bueno pues eso Y El liberarte El liberarme Me ha ayudado muchísimo A A esto A ayudarme En esta parte En esta parte Que estoy trabajando En ello En lo de Obsesionarme Con que tengo algo Con que me va a pasar algo Y es cuando El nivel de ansiedad Está a tope Me viene esto Me viene la historia De que algo malo Me va a pasar No voy a poder estar Por mi familia O a mi familia Le va a pasar algo malo Y no voy a poder Todo va a cambiar Todo va a ir mal Y ese sentimiento De que algo malo Va a pasar Y es lo que me provoca Cuando mi nivel De ansiedad Está alto Esto es lo que Esto es lo que me pasa En mi mente Y pues ahora Estaba en el bucle Este de la prueba Esta es que Me ha venido Justo a tiempo Y encima Es una prueba Que yo misma Me quise hacer Por mira pues Pues de revisión Dije venga Me la voy a hacer Va atrévete Sandra Con dos cojones Y bueno ya De hecho La visita misma Estaba con ansiedad Terrible Hasta la El especialista Diciéndome Pues peor es ir Al dentista Chica Digo pues yo Si hubiera lo que Tengo yo hecho En mi boca Digo Digo no soy yo Porque el dentista Aún bueno Ya sé yo Más o menos Lo que va a pasar Que bueno Que también Bueno Que os voy a contar Si el dentista También me tiene que Coger la mano Y todo Si es que soy Un desastre De verdad O sea mis hijos Jolín con la mosca Pero que pasa Mis hijos En esto Me superan Y me alegro Muchísimo De que mis hijos Pues no tengan Estos miedos Y estas cosas Que sean Super positivos De hecho yo Esto Esto que me pasa Pues no es algo O sea cuando yo estoy Angustiada Necesito desahogarme Lo hago con Cristian A solas No Los niños No saben Esta cruz que tengo Con la que estoy Trabajando en ello Y Por suerte Porque no les quiero Trasladar esto Yo a mis hijos Pues cuando les pasa algo Les explico Que es lo Por ejemplo Se hace una herida Pues yo les explico Que Pues no pasa nada Pues Les explico Lo que son las plaquetas Y les explico Que Que Mañana Pues verás Que se te hará costra Pero tú no te la arranques Les explico Para que entiendan Un poquito A su manera Cada edad Diferente Pero para que lo entiendan De una forma positiva Cosa que yo La teórica Me la sé mucho Pero la práctica no Pero por suerte Pues la teórica Me la sé Para a mis hijos No trasladarles En absoluto Estos miedos O sea es algo Que me da mucho miedo El que ellos tengan Este miedo atroz Que yo tengo Y esta ansiedad Y pues Pues eso Que Es algo en lo que Que le pongo Mucho empeño Que cuando Uno de mis niños Les pasa algo Pues les digo Ay pues Pues no pasa nada Pues Esto Por ejemplo Yo que sé Tienen agujetas De educación física Pues son agujetas De educación física Esos que tus músculos Se van a poner más fuertes Y vas a tener más fuerza Más fuerza Y no pasa nada Porque seguro que mañana Pasarás mejor Pues mira ¿Sabes lo que puedes tomar? Pues agua con limonada Que esto te va a ir muy bien Y de alguna manera Darles la vuelta A ese dolor Pues mira Pues verle el lado positivo Y qué poder hacer Para mejorar tu cuerpo Y ser agradecido Con tu cuerpo Porque nuestro cuerpo Está en pleno funcionamiento Constantemente Y agradeciéndole Una forma es Pues alimentándonos bien Cuidándolo Y respetándolo Y pues yo En el tema de alimentarme Y todo eso Lo llevo muy a rajatabla Bastante Pero el tema de Aquí Esto va solo Y es lo que Yo estoy trabajando Constantemente Y este es el motivo Por el que tengo yo Mi Mi agenda abierta Por así decirlo En psicología Porque estaba a esto De ir a pedir ayuda Porque no podía más O sea No a pedir Mis resultados No A pedir ayuda Porque es lo que le digo a Cristian Es que cuando me digan Que esto está bien Mi cabeza va a ir a por otra cosa Espero Y cruzo los dedos Para que mi mente Ahora ya no se centre En nada más Que disfrutar La reforma En la que Estamos pendientes Y en disfrutar De la familia Y del buen tiempo Que está por llegar Y de todas las cosas Buenas Que tenemos Que son muchas Y que tengo Y que gozo Y que soy muy afortunada Soy muy afortunada El otro día Que os compartí Lo del accidente Me puse muy nerviosa Me estaba llorando Y bueno Una 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 seguidora Me dijo Pues no te pongas así Bueno Tres o cuatro Me dijeron Pues no te pongas así Pues tienes que agradecer Pues tienes que no sé qué Pues no para todo el mundo Es tan fácil Ver las cosas así ¿Sabes? No para todo el mundo Es tan sencillo Hay personas Pues que en ese momento Están pasando ansiedad Y las cosas Les cuesta ¿No? Les cuesta verlas En ese momento bien Después pues ya Haces un trabajo mental Y ya pues mira Lo hemos solventado Además mira Con esa excusa Hemos limpiado súper bien El coche El coche secundario Que tenemos Y lo hemos adaptado genial Y nos lo hemos pasado muy bien Porque además El coche es más antiguo Y pones CDs Y hemos puesto CDs De cuando Cristian y yo Éramos adolescentes Y ha sido muy divertido Porque les hemos enseñado A los niños Pues CDs De chasis De tecno De Laura Pausini Alejandro San Del barrio Y bueno Ha sido muy divertido ¿No? Por lo tanto Pues bueno Yo en el momento Me pongo muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Pero es verdad Que tengo que reconocer Y darme gracias Y eso Pues que después Pues sé mirar muy bien En el lado positivo Y sé Y tengo herramientas ¡Una musco! Tengo herramientas Para Para después Pues solventar Esa situación Y Y mirarlo Por el lado Más positivo posible Que por cierto Hoy ya por fin Vamos a buscar el coche Que ya está súper reparado Que menos mal Menos mal Que ya está bien O sea Hoy es un día De súper buenas noticias Y Hoy es un día Para celebrar Me estaba ahora diciendo Cristian Nos vamos a tener Que ir a comer hoy Para celebrar esto Que Él Pues El tema de la prueba Pues claro Como cualquier persona Bueno Te haces una prueba No pasa nada Todo irá bien Pero él sabe La cruz que lleva adentro Y bueno Se ha puesto súper feliz Pues le he mandado Le hice una captura De pantalla De De lo de salud Y Mira, mira Cae, mira Estoy llorando Sé que Ay, qué bien Y él bueno Se alegra un montón Porque sabe La agonía Que yo Que yo llevo dentro Yo por ejemplo Pues lo que le ha pasado A Cristian Lo del El El cuerpo vitre O no sé Cómo se llama Lo del desprendimiento Este que ha tenido Pues yo estaría Ultramaranoyada Y Cristian Pues ni piensa Bueno pues Es algo normal Y ya está Le han dicho que es normal No pasa nada Pues yo Estaría Dale que te pego Pues esto es porque Me va a pasar esto Por porque Y eso es lo que tengo Que trabajar Yo no tengo esa habilidad Para verlo De forma positiva Yo pienso que ya Eso va a hacer que me muera ¿Sabes? O sea Es así la historia O sea Es como que Mi mente Que de pequeña Es como que sigue Ese pensamiento negativo Que yo recibí de pequeña Sigue estando latente En mi mente todavía Me cuesta mucho verlo Es como si Por ejemplo A ti te dicen De pequeñita Te dicen Esto es rojo ¿Vale? Y tú naces Y desde siempre te están diciendo Esto es rojo Esto es rojo Esto es rojo Esto es rojo Pero luego cuando eres adulta Ves que no es rojo Pero a ti te cuesta No verlo rojo Porque te han dicho Tantos años Que esto es rojo Que tú al final Lo acabas viendo rojo Pues yo estoy trabajando Para no verlo rojo Ese es mi trabajo personal Para poquito a poco Pues ir comentiendo A mi mente Que esto no es rojo Que es el color que tiene Y no me tengo que preocupar Por verlo Por verlo rojo ¿Entendéis? Pues nada familia Me habéis servido hoy De desahogo Y os pido disculpas Siento que este vídeo Haya sido así Pero creo que también Muchas veces Cuando me he expuesto De esta manera Y he explicado Pues cosas que me han pasado O cosas que tal Pues os ha servido muchísimo A vosotras Sobre todo Con todo el tema De crecimiento personal Sé que os ha ayudado muchísimo Así que pienso Pues que Que no está mal Compartir esto Así que bueno familia Y por cierto Si no habéis visto El vídeo del mueble Iros a él Que es el vídeo anterior Que es muy chulo Me encanta Como ha quedado Y estoy pendiente Seguramente de hacer otro Ya os contaré Pero bueno Entre que hacemos Lo de abajo Y no lo hacemos Que estamos con el arquitecto Todo esto va lento Pues voy haciendo cositas Que ya os digo Que hay que tener La mente entretenida Y siempre positiva Gracias por estar ahí Un vídeo más Os mando un beso Gigante Y nos vemos en el próximo Chao Chau